Bésame bebé, como la primera vez Bésame bebé, como la primera vez Como la primera vez Para abrirle esos labios yo le encontré la clave Si tocas la puerta ya yo tengo la llave Besito en la venda dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser Saludos y adiós Pero cuando la besé dije anote un gol Lalo Maradona me acompañó en la mano de Dios ¿Cómo tú te pones cuando mi lengua te destruyó nada? Pum, 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 pum Te lo creas que hoy te toca De vivir el pasado que estamos presentes los dos Bésame, bebé Por la primera vez